Hola mis bellas y bellas, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Para todos ustedes, que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Kareli. Hace poquito estuve pensando cómo puedo hacer este año más especial para mis hijos, porque hay que admitirlo, este año ha sido muy pesado no solamente para mí, sino que para todos nosotros. Entonces el plan es crear memorias con mi familia, crear un momento íntimo solamente con mis hijos y mi esposo, y hacerlo sentir especial realmente. Esta es la primera parte donde les voy a mostrar todas las cositas que conseguí en JCPenney, pero si quieren ver la segunda parte, pueden ir al canal de JCPenney aquí en YouTube, los voy a dejar el link aquí abajito para que vayan directamente, y ahí van a poder ver cómo es que celebramos en familia y cuando mis hijos abran sus regalitos, y así es por eso que estoy aquí en el cuarto, porque no quiero que me vean enseñándoles las cositas que compré. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que se me vino a la mente cuando pensé en hacer una noche familiar es que todos estuviéramos en pijama, algo cómodo, que estuviéramos cozy en lo calientito, con un chocolatito y así. Entonces nos ordené pijamas para todos nosotros, y es algo que me gusta de JCPenney, es que puedo ir a solamente una tienda y encuentro de todo para todos. Y bueno, comenzando con estos que son de Justin, son unos pijamas muy cómodas, grises. Ya saben que a Justin no se quita lo gris, entonces le tuve que comprar algo gris, porque es lo que más usa. Y también esta camiseta de manga larga con botoncitos de aquí para que esté cómodo. Para Gael conseguí este set, que son unos pantalones de una tela súper suavecita, parece como si fuera un osito de peluche. Van a ver que no se los va a quitar, y viene con su camiseta de manga larga, esta de aquí, que dice Very Merry Everything. Y no puedo creer que ya le estoy comprando tallas muy grandes, esta es talla 10-12. Está creciendo muchísimo Gael y muy rápido. Para mí, me conseguí este set de pijama en color verde, está, no se imaginan lo suavecito. Se siente la tela como mantequilla, en serio, súper suavecita. O sea, no sé si se dice mantequilla, pero like butter. Viene este pantalón con su camiseta esta de manga corta. No sé si me voy a poner este o este, que me ordené dos para mí. Y esta de aquí, se ve un poquito más navideña con las estrellitas y así, pero todavía algo que pueda usar el resto del año. Y también viene con el pantalón, al igual la tela está súper padre y suavecita. A él ya le conseguí este suetercito, ahorita está en una edad en donde está muy picky y es muy especial con lo que se quiere poner, con lo que no se quiere poner. Y yo sabía que si le conseguía un sueter suavecito, sí se lo iba a poner, aparte con el corazoncito y el arco iris, que le va a encantar. Y para mi baby Gian le conseguí esta pijamita, que me gustó por el hecho de que Gael y él van a andar de rayado, de diferentes colores, pero rayadito. Y es de la misma tela, súper suavecito. Aquí tiene como esa telita que parece de borreguito. Me gustó que tiene el zipper y se pone y se quita súper fácil. Y para hacer la cosa un poquito más cozy, terminé ordenando esta cobijita de aquí, si nos queremos tirar en el piso, si nos da frío y así. Y vean qué bonita se ve en el color de sillón, me la imaginé así en el color de sillón que tengo yo y es por eso que me gustó. Y las otras cositas ya las puse en mi casa, pero las grabé para que ustedes las pudieran ver. Son estas botitas de aquí que me encantaron, como no tienen una idea. Me gustó muchísimo que tiene la letrita de cada quien y lo verde, están blancas, o sea, muy mi estilo, en serio. Ya no tenían la letra E, pero pienso comprarla en cuanto la tengan porque en serio que me gustaron muchísimo. Y para decorar un poquito más navideño el cuarto de Elia, conseguí este garland que quedó perfecto encima de donde está la chimenea y me encantó cómo se ve. Y bueno, ya para terminar este video les voy a mostrar los juguetes que les compré a mis hijos. Este juego, ¿quién no lo ha jugado y quién no se ha divertido con este? El Jenga. Me gustó muchísimo porque es diferente, es de colores, entonces yo creo que cuando lo abran vamos a estar jugando este. Y me gusta porque es para todas las edades, hasta Elia lo va a poder jugar. Y me encanta que JCPenney tiene la marca Melissa & Doug, que es una marca de juguetes que a mí me encanta comprarle a mis hijos. Conseguí, vean esto, es como una batidora, un mixer set para hacer pastelitos, panes y cosas así. Vean qué hermoso. Casi todos estos juguetes de esta marca son en maderita y aguantan muchísimo y se ven súper cute. A Elia le encanta hacer smoothies, o sea, puede ser de lo que sea y ella se lo toma con que sea en smoothie. Entonces estaba este de aquí, que es para hacer tus propios smoothies. Yo sé que le va a encantar, hasta trae una licuadorcita y todo. Y por último, tenemos aquí este set también, así como de cocina, para hacer galletitas. Aunque son como más como de la edad para Elia, como más para niños chiquitos, a Gael todavía le encanta todo esto. Así que van a poder jugar juntos. Y todo esto lo pueden conseguir en JCPenney, la pueden conseguir adentro de la tienda o ordenar online, que fue lo que yo hice, que fue lo más fácil del mundo. Porque solamente ordené online, me llegaron a mi casa, pero también tienen una opción en donde puedes ordenar la aplicación y puedes irlo a recoger a una tienda más cercana sin tenerte que bajar del carro. Y otra cosa que no les mencioné, porque no terminé comprando nada de Sephora, es que me encanta que JCPenney tiene Sephora adentro. Por eso les digo que tienen de todo para toda la familia. Y bueno, mis bellos y bellas, hasta aquí los dejo. Les mando muchos besos, abrazos y muchas bendiciones. Adiós. Adiós.